Muy buenas amigos, como me gusta cumplir con mi palabra, voy a hacer la comparativa entre el arroz integral y la pasta integral. Lo primero que voy a hacer es una nota aclaratoria. No todas las pastas integrales están hechas de la misma manera ni tienen la misma concentración de harinas integrales, con lo que tenéis que observar bien la etiqueta e intentar buscar pastas que estén hechas con harina 100% integral. Partiendo de esa premisa, vamos a empezar a analizar tanto uno como el otro. A nivel de índice glucémico, el arroz integral tiene un índice glucémico ligeramente superior al de la pasta integral. El arroz puede estar en torno a los 50 y en la pasta integral en torno a los 40. Es cierto que muchos me vais a decir, pues es que yo como pasta y me eleva menos la glucosa en sangre. Bueno, esto es por dos razones principales. Porque muchos no tenéis en cuenta la carga glucémica y, como vais a ver más adelante en el vídeo, la pasta tiene una carga glucémica más baja que la del arroz porque tiene menor concentración de carbohidratos y porque tiene un índice glucémico ligeramente más bajo y porque además tiene más fibra. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos. Continuamos. A nivel calórico, ambos tienen más o menos el mismo aporte calórico. Estaremos hablando de en torno a 350 kilocalorías. En ambos casos, por cada 100 gramos de producto en crudo. En cuanto a macronutrientes, a nivel de proteínas, la pasta gana por goleada. Estaríamos hablando de en torno a unos 13 gramos más o menos de proteína por cada 100 gramos de producto. Y en el caso de la pasta del arroz estaríamos hablando de en torno a 7 o a 8. En los hidratos, pues lo que he mencionado antes, el arroz tiene bastantes más hidratos que la pasta. Tiene 75 gramos de hidratos por cada 100 gramos de producto aproximadamente y en el caso de la pasta nos estaríamos bajando hasta 65, o sea 10 gramos menos. En cuanto a las grasas, sí, mirad, más o menos unos 2 gramos porque a 100 gramos de producto. Y en cuanto a la fibra, lo que he mencionado antes, la pasta tiene muchísima más cantidad de fibra que tiene el arroz. El arroz integral está en torno a los 3 gramos y la pasta integral está en torno a los 8 o 9 gramos aproximadamente. Si nos centramos ahora a nivel de micronutrientes y hacemos una valoración total, la concentración de minerales y de vitaminas es, hablando del conjunto, es superior en la pasta. Sí que es cierto que hay alguna vitamina y algún mineral que tiene una mayor concentración en el arroz, pero por regla general, la mayoría de los minerales tienen mayor concentración en la pasta integral y la mayoría de las vitaminas también, ¿vale? Teniendo en cuenta todo esto, os he dado muchísima información, espero que la asimiléis. Solo os pido un favor, son vídeos muy largos, de 3 minutos, me cuesta de trabajo hacerlos y tienen pocas visualizaciones, así que apoyarlos, visualizarlos enteros, darle me gusta y compartir. Un saludito, nos vemos en el siguiente vídeo.